Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que comencemos. Y esta vez traigo para ustedes, leer o no leer, Cleopatra de la colección Mujeres Poderosas de R.B.A. Yo, Cleopatra, soy recordada como una manipuladora. A mí me acusaron de brujería y a mí de libertina. Ahora sabréis la verdad. Poderosas, por fin un nuevo relato de la historia a través de la mirada femenina. Primer libro Cleopatra por un euro con noventa y cinco. Una de las tantas colecciones que ha sacado R.B.A. yo les había mostrado en este caso la de novelas eternas, que tengo solamente un tomo, fue lo único que adquirí. Pero en este caso de Mujeres Poderosas me llamó mucho la atención el hecho de todos estos personajes históricos femeninos que nos van a ir mostrando y de los que van a ir sacando en la colección. Entonces, en cuanto vi el de Cleopatra no lo pensé y lo adquirí inmediatamente. Pero no ha sido el único que he adquirido. También ya tengo el de Lucrecia Borgia y el de Juana de Arco. Entonces, hasta ahorita son estos tres los que llevo, pero ahorita ya está por salir. Ahorita en esta entrega ya está por salir el este, el que sigue, que es Catalina la Grande. Entonces, bien, ya dejando de lado esto, les voy a pasar a comentar un poco de qué nos habla el libro de Cleopatra. Y pues, antes de decir si me gustó o no me gustó, les voy a pasar a explicar un poco de qué es lo que vamos a encontrar en este primer tomo de la colección de Mujeres Poderosas. Así que, pasemos a ello. Y bien, antes que nada quiero aclarar que esta, por lo que leí en el libro, es como que la versión de los que crearon el libro de lo que fue Cleopatra, ¿no? Para ellos, porque para muchas personas en el pasado Cleopatra la consideraron una bruja, una persona que era interesada, etcétera, ¿no? Que tenía muchos detalles. Y en el libro se nos va a ir mostrando lo que para ellos fue Cleopatra, ¿no? Entonces, la opinión de las personas que realizaron dicha colección, ¿no? Pero que ellos nos van a ir mostrando por qué para ellos Cleopatra era una faraona que fue más que nada una estratega, ¿no? Y así es como se nos va a ir mostrando la historia de Cleopatra desde que fue coronada, ¿no? Desde su momento en el que ella va a partir a que le van a hacer todo esto, de que le ponen esta cosa, le entregan estas cosas. A partir de ahí es donde se nos va a empezar a contar esta historia. Y, curiosamente, tiene partes donde está narrada de una forma como biográfica, pero lo que me gustó del libro es de que está narrada de una forma de novela, ¿no? Por lo que eso nos cuenta, parece que es una novela, la forma como van a descubrir todo lo de este personaje histórico. Y comenzamos aquí en una breve explicación en la que nos dicen que Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría. Tal de Egipto, fundada por el famoso Alejandro Magno. Hija de Ptolomeo XII y de Cleopatra XV. Entonces vamos a ver esta parte negativa de Cleopatra que siente hacia su padre, el cual lo considera un hombre conformista, ¿no? Y es que ella nos va a ir explicando de que su padre se la ha vivido pagando tributos para que Roma no vuelva a este de Egipto parte de su gobierno, ¿no? Ellos quieren mantenerse independientes y entonces se la pasa soltando mucho dinero y esto Cleopatra lo ve mal, ¿no? Ella en sus pensamientos de lo que se nos va a ir mostrando en el libro, ella quisiera poder tener en sus manos la solución y darla y no lo que hace su padre, ¿no? Quien más adelante se nos va a terminar también contando que va a terminar escapando y huye. Tras la huida de su padre en el año 58 a.C. la hermana mayor de Cleopatra que se llama Berenice se aprovechará de esta situación y asumirá el poder nombrándose ella faraona sin importar que su padre aún sigue vivo, ¿no? Lo cual también se nos va mostrando y se nos va comentando que es algo muy común en estas familias que acostumbraban despojarse del poder ya sea asesinando o conspirando contra ellos mismos para ellos tomar el poder cosa que hizo su hermana mayor, ¿no? ¿Qué se aprovechó? Sin embargo, afortunadamente el padre regresa logra, con apoyo de Roma, logra derribar a su propia hija la cual es asesinada por... Y así es como asesinada Berenice que era la que iba a ser, iba a ser la heredera en un principio cuando el padre de este Ptolomeo XII muriera iba a ser Berenice la que tomara el poder pero por este arrebato de haberlo hecho antes y no haberse esperado fue asesinada, ¿no? Y ahora la que pasa a ser la descendiente es Cleopatra Y así es como en el 51 a.C. Ptolomeo XII termina falleciendo dejando por fin ahora a Cleopatra sin embargo Cleopatra debe de casarse para poder gobernar ella no fue una faraona sola entonces decide casarse con su hermano porque ellos se acostumbraban a que se casaban entre hermanos y así es como termina casándose con su hermano que era Ptolomeo XIII el cual es solamente un niño apenas de 12 años y ella en el momento en el que pasa a ser farona tiene ya sus 18 años sin embargo su hermano con su corte de edad empieza a ser manejado por miembros del consejo que le aconsejan que se deshaga de Cleopatra para que él pueda asumir en totalidad el control de todo Egipto ya que Cleopatra es quien lleva el mando entonces Cleopatra se entera de esto y es cuando decide huir y es cuando en el 48 a.C. decide huir de Alejandría para ir a Siria para permanecer aislada del posible ataque de su hermano pero gracias a la astucia de Cleopatra en el año 47 a.C. con ayuda de Julio César es como logra regresar a Alejandría y retoma el poder ella pero Julio César aquí hace algo que ya no se esperaba les aconseja que deben de seguir gobernando los dos juntos tal y como su padre lo dejó él no despoja al hermano de Cleopatra al contrario le dice que deben de estar juntos gobernando y entonces en toda esta unión política que hace Cleopatra con Julio César terminan teniendo un hijo el cual ella le terminara llamando Cesarión el cual Cleopatra hará todo lo posible para que sea el futuro faraón y descendiente de que gobierne todo Egipto y ya conforme vamos leyendo vamos a ir viendo nos van a ir contando qué es lo que va a pasar con Julio César porque él está casado en Roma es un hombre muy poderoso ya en Roma pero está casado qué es lo que va a pasar con Cleopatra qué es lo que va a pasar con su hijo qué es lo que va a pasar con el esposo de Cleopatra que su propio hermano seguirá tentando contra ella respetará el acuerdo que le prometió Julio César de gobernar ambos entonces si quieren saber lo que va a pasar les aconsejo que lean el libro porque aquí van a encontrar toda la respuesta hasta el final hasta el final de los últimos días de Cleopatra y pues bueno ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Cleopatra y pues la verdad en el libro me gustó muchísimo yo la verdad soy al menos ignorante en estos temas de los faraones y todo esto de la dinastía de los Ptolomeos y de las Cleopatras entonces para mí fue algo como que nuevo y me ayudó a querer saber más entonces conforme empecé a leer el libro me fui directamente a YouTube a ver unos videos sobre toda la historia que se los voy a dejar sobre la historia de los Ptolomeos y las Cleopatras sobre la historia de Egipto sobre el Egipto del norte el Egipto del sur o sea de todo como estaba conformado del comercio o sea de todo o sea me interesó tanto que pasé directamente a ver documentales sobre Egipto y sobre toda su historia sobre su religión o sea etcétera sobre muchas cosas entonces eso fue lo que me gustó del libro que me atrapó a querer saber más y sobre todo lo que me gustó fue la forma como está contada en un principio yo pensé que el libro iba a estar narrado de una forma biográfica en lo que nos iban a dar fechas un libro muy extenso tenso en donde se nos iba a hablar como tipo ensayo acerca de la vida de Cleopatra y fue para mí una sorpresa y algo increíble el encontrarme con una novela se nos empieza a narrar así muy padre la forma en como Cleopatra empieza a tomar el poder y se nos dice que en lo que está pensando en lo de sus sueños en lo que anhela o sea todo eso te hace sentirte como que estás ahí enfrente de Cleopatra a un lado de ella pasando por todo lo que hay por todo lo que pasó y eso se me hizo muy muy padre entonces con 187 páginas creo si no me equivoco es un libro muy fácil de leer tiene los capítulos súper cortos entonces vas leyendo y termina el capítulo y te quieres seguir leyendo para saber qué es lo que va a pasar con este personaje y con su descendencia y con sus amores que tiene entonces si es un libro que te mantiene súper enganchado y súper al pendiente de querer saber más sobre esta persona que historia en cuanto si debiera de hablar acerca de algo negativo del libro creo que es la persona quien escribió el libro o los que están detrás del libro creo que trataron de justificar siempre todas las cosas que hizo Cleopatra hay partes donde se nos empieza a decir de que hizo esto hizo aquello pero la historia está mal Cleopatra no era esto era aquello siento como que justificaban muchas las cosas algunas cosas incluso hasta asesinatos que decían es que en aquel entonces era lo normal no yo creo que independientemente de que sea normal o no no puedes justificar ciertos aspectos de ella entonces yo no la considero del todo como lo quieren plantear aquí una mujer estratega inteligente yo no lo vi así por más que me lo quisieron vender de esa forma yo siento que Cleopatra si tenía sus momentos en los que fue mala y perversa y actuó con beneficio propio aunque el libro lo quiera exponer de otra forma en que no los quieren manejar que era una mujer que se preocupaba única y exclusivamente de mantener a Egipto como gobierno independiente de esforzarse porque Roma no lo consumiera entonces no me lo creo yo creo que era algo que ella que lo hacía por gusto por vanidad entonces no me terminé de tragar todo ese cuento que nos quieren poner en el libro de justificar muchas cosas que ella hace en decir es que era lo hizo por esto o en este caso de haberse convertido en amantes de ciertos hombres y justificarlo de cierta manera no o sea lo habrá hecho en parte a lo mejor por salvar a su reino pero también siento que hubo cosas que las hizo por gusto y eso no se debe de cabo entonces se dan cuenta es un libro que si te va a crear polémica a menos a mi si me la creo y eso me gustó que me dejó pensando muchas cosas me dejó analizando sobre el personaje me dejó con ganas de saber más entonces y no al terminar el libro yo conforme empecé a leer el libro fue donde me pasé directamente a los videos en youtube para saber más porque había cosas que yo no sabía por ejemplo sobre Julio César y Roma empecé también a investigar sobre la historia de este cómo fue que surgió se formó cómo tuvo tanto poder entonces sobre Marco Antonio porque también se nos va a hablar sobre Marco Antonio el otro gran aliado de Cleopatra entonces también investigué sobre ese asunto porque no creo que al menos hablo por mí si conocemos sobre los personajes en este aspecto histórico solamente de lo que escuchamos pero no entramos tan profundamente sobre la historia de ellos entonces el libro me ayudó a querer saber más sobre todo esto e investigué y quedé pues muy satisfecho ya saber más sobre la historia de Cleopatra y de todo Egipto y pues bien dicho esto en cuanto a calificación a Cleopatra yo le terminé poniendo un 10 10 la verdad sí me gustó mucho incluso hay unas miniseries que estoy dispuesto a ver más adelante con referente a este personaje entonces sin duda lo voy a hacer no es un libro que me dejó con ganas de saber mucho más entonces es un libro que la verdad sí les recomiendo mucho para hacer un libro de historia está muy bien escrito o sea yo creo que estos libros deberían de ser publicados en las escuelas para todas esas personas que no les interesa la historia créanme que de esta manera sí atraparían a los estudiantes a querer saber sobre los personajes históricos porque es una manera muy entretenida y muy interesante de saberlo entonces la verdad se los recomiendo mucho y ya ni hablar de los demás libros que empiezo también a leer y honestamente espero adquirir las demás obras que vayan saliendo porque es una colección que sí me interesó mucho independientemente de lo que me pasó con grandes novelas de aventura que solamente adquirí unos cuantos novelas de gana solamente uno en este caso mujeres poderosas yo creo que es una colección de la que sí quiero ir adquiriendo todos los tomos y descubriendo sobre estos personajes femeninos tan fuertes que existieron a lo largo de la historia sobre todo por la manera tan increíble en la que están narradas entonces para mí lo que han hecho los de RBA con esta colección es algo de 10 es algo increíble y créanme que si lo logran adquirir y leer no se van a arrepentir van a aprender mucho y se van a entretener bastante y pues bueno eso sería ya todo por ahora espero les haya gustado esta crítica y se animen a leer alguna de estas colecciones de estos personajes históricos porque créanme que no se van a arrepentir así que eso sería todo los veo para la próxima con otra crítica cuídense y hasta la próxima chao